Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, Isaia Isaia, ¿cómo te sientes? Nervioso, viéndose me voy a tirar Eso, ¿vamos con todo o no más? Vale Ya, amigo, saca nomás uno ¿Saco uno? Dos Ahora ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que me va a hacer? Mucha rata Uno, seis, nada más Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te fue? bien todo bien se pudo, pensé que no lo íbamos a hacer pero le hicimos, muchas gracias a ti, muchas gracias por venir a la montaña